No nos pueda proveer una seguridad, yo lo había dicho varias veces, a mí me han pasado varios problemas y yo he tenido miedo por mi vida. Y mira David a ti, es un sitio público, ¿le hacen algo así? Señores, uno no tiene que tener conciencia, alguien tiene que hacer algo aquí. Pero la policía dice que no fue un atraco. Bueno, yo me fui, yo me fui, ayer rato yo me vi ahí. No, pero al centro médico, ¿alguien tiene un paro con el bien? Bueno, no tengo esa información, pero voy a entrar a ver a qué pasa. ¿Cuánto te vayas jugando? Yo no conocemos de la Liga Menuda, nosotros estábamos antes y no nos conocemos de la Liga Menuda, estuvimos jugando de la Liga Menuda. ¿Cuál es el escogido? Jugamos, no, yo no voy a tener el escogido, pero yo estuve ahí, pero cuando vamos a pasear, doblea, triplea, donde liga, punto en bós, nos tenemos 20 años de mi casa. Julio, ¿como parte de la Federación de Peloteros de la República Dominicana, la posición de ese organismo en este caso? Nosotros le disfrutamos a los jugadores, a nuestros jugadores, que tenemos que tener cuidado, actuar con conciencia, no estar en tantos sitios exhibiendo en tantos sitios así, ¿entiendes? Pero, la realidad es que nosotros no podemos limitar ir a donde nosotros necesitemos ir, nosotros necesitamos una seguridad jurídica, porque todos los seres humanos, no solamente los que tenemos una tutela jurídica, que pagamos impuestos, que necesitamos, que alguien nos proteja, lléve de haber alguien que nos proteja. Gracias.